Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Solamente me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla de presentación. Sí. 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 Bueno, muchas gracias. 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 ¿Puede hablar? Sí, sí, sí. Claro. ¿Y ahora? ¿Habla ahora? ¿Hola, hola? Es que estamos probando una compu, pero es que no, espere. Que no pongamos el parlante allí. ¿Dónde? No, pero es que aquí con el parlante que nunca funciona. No se lo habrá escuchado. Quizás lo voy a, porque no tiene ni cámara. Este no tiene ni cámara. No, no tiene ni cámara. Y si lo conectamos, no. No, no, no la voy a hacer. Pero es que está conectado este, el auxiliar. Pero es que no sé por qué no se debería hacer algo de la forma. Ah, mire, ve. No, no, mi cara. Sí. Mire, ve. Ahí está el problema. Sí. Gracias. 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 Eh, ¿me escucha Vero? Eh, no sé si me escuchan todos los demás. Sí, sí, se escuchan. Ok, gracias. Vero, verifique por ahí, por favor, este, este, su audio. Profe, hola, hola. No, es que lo que pasa es que nosotros estamos conectados desde la oficina, entonces estamos probando un parlantito. Ok. Pero es que no. Entonces. Ah, hoy sí, hoy sí, oiga. ¿Sí se escucha? No. Pues algo tiene, algo tiene. Tiene, eh, está haciendo, ¿cómo se llama? Feedback, ¿verdad? Con el equipo. Podría ser que, podría ser que cuando ustedes conectan el, el, la espiga, en algunos equipos, envía una ventanita donde uno debe de seleccionar, eh, si va a trabajar con la bocina, o va a trabajar directamente con el sonido de la computadora. Bueno, entonces, posiblemente ahí les esté fallando. Bueno, entonces, eh, para que lo tomen ahí en consideración. Muy bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente. Es un gusto saludarles. Recordarles, mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Y pues voy a estar con ustedes a lo largo de estas, eh, 16 horas de trabajo que vamos a tener. Eh, lo primero, y antes que nada, verdad, recordarles que, por ahí les dejé un ejercicio. Espero que lo hayan, eh, realizado y lo hayan finalizado. Vamos a comenzar con la presentación. Y seguimos, ¿verdad? Con la sección uno, en la semana uno, sobre conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Vamos a la sección número dos, y hoy el tema es navegar por Excel. El objetivo que se espera que logremos es que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a conocer, ¿verdad? Algunas, algunos atajos, combinaciones de teclas, eh, procedimientos con el mouse que nos van a permitir, de cierta manera, eh, obviamente navegar a través de la hoja de cálculo. Sin embargo, eh, usted va a decidir al final, ¿verdad? Si usted lo hace a través del teclado o a través del mouse o donde usted se sienta como más cómodo para realizar, eh, el movimiento o navegación dentro de la misma hoja de cálculo. ¿Ok? Es un tema bastante sencillo y vamos a ir avanzando un poco, ¿verdad? Con la hoja de cálculo que estuvimos trabajando, eh, el día de ayer. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Navegar en una hoja de trabajo en Excel. Bueno, realmente, eh, navegar, o sea, es la forma, eh, específica o más técnica de, eh, de decir cómo nos movemos a través del entorno de Excel, ¿sí? Eso es lo que nosotros les estamos, eh, tratando de transmitir. Ya que en una hoja de cálculo de Excel dice que se puede abarcar, fíjense bien, 16,386 columnas y 1,048,576 filas, ¿sí? Y dice por acá que afortunadamente no muchas hojas de cálculo abarcan tanto. En el mercado podrán existir algunos programas homólogos a esta, pero no tienen la capacidad o la cantidad de espacio como lo es, eh, en este caso, Microsoft Excel. Sin embargo, para poder navegar a través de ella, eh, es otro tema que debemos de resolver antes de dominar Excel. porque nosotros podemos movernos en distintas, de distintas formas a través de la hoja de cálculo, ¿verdad? Pero lo que buscamos en esta lección es eso, explicar de la manera más, eh, factible o a la que usted se pueda ajustar, ¿verdad? Para poderse movilizar a través de dicho programa. Muy bien. Veamos. Para seleccionar una celda, fíjense bien que lo podemos hacer a través de dos formas. Una es a través del mouse y la otra es a través del teclado. Bueno, ayer que estuvimos trabajando ya con este tipo de procedimientos. Creo que ustedes probaron ambos y es que cuando nosotros damos clic sobre una celda ya estamos seleccionándola y cuando nos movemos a través de las cursoras a través de todo lo que es la parte de las hojas de cálculo de Excel entonces también estamos haciendo uso de la selección a través del teclado. ¿Sí? O sea, movernos con el teclado a través de las cursoras eso nos amerita la selección de la misma. Seleccionar una celda. Y con el mouse a través de dar un clic sobre la celda pues estamos haciendo el mismo procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo acá tenemos que en esta imagen estamos seleccionando a cuatro. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Bueno, primeramente por el borde de color verde en este caso y además que en el en el cuadro de nombres de celdas también aparece a cuatro como seleccionado. entonces de esas dos formas yo puedo saber si estoy en una celda X o no. ¿Sí? Esta es la parte como la más fácil de poder comprender verdad si yo me encuentro o no en una celda determinada. Seguimos. Para indicar la ubicación en una hoja de cálculo Excel muestra los encabezados de filas identificados por números en la parte izquierda de la hoja y los encabezados de las columnas identificados por letras en la parte superior de la misma. A esa bifurcación a esa unión o intercepción nosotros le damos un nombre y a eso le llamamos dirección que está formada por la letra de la columna y el número de la fila tales como los ejemplos que aparecen en la lámina A1 A2 B1 B2 etc. Y dice que se pueden identificar la dirección de inmediato al buscar en el cuadro de nombres quien es el cuadro de nombres el cuadro de nombres es este que está acá miren este cuadrito que está acá se llama cuadro de nombres y a través de eso lo podemos identificar mucho más fácil denme un momento por favor déganme un minutito no se me vayan a desconectar muy bien entonces como les decía en la imagen anterior podemos nosotros visualizar lo que sería en todo caso verdad la el cuadro de nombres de las celdas y donde nosotros vamos a identificar fácilmente en donde nos encontramos ubicados muy bien el cuadro de nombres que es el cuadrito que les mostré hace un momento es una forma sencilla de encontrar la celda deseada o sea podemos digitarla podemos hacer clic en el cuadro de nombres y escribir la referencia de la celda a la que se desea ir por ejemplo si queremos ir a la celda D4 se teclea D4 vamos a ver un pequeño un pequeño ejemplo me encuentro en la celda F6 vean si si yo coloco J10 y le doy enter si me movilizo de la celda anterior a la nueva ubicación ahora estoy en J en J10 si ahora en J10 yo le pongo A20 automáticamente Excel me mueve la ubicación si estamos voy a poner algunos números en este momento para hacer una pequeña prueba para todo así que vamos a ver por ahí vamos a ver Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Así que les voy a pedir su participación. ¿Verdad? Vamos a ver, se encuentran 11 personas conectadas. Muy bien. Ok. Vamos a ver, Mauricio, por favor me podría decir en dónde se encuentra o está ubicado el número 23, por favor. ¿En qué celda está ubicada? Si no pueden hablar, pues lo pueden escribir en el chat, ¿ok? Ok. Les traen la C5. Correcto, muy bien, ¿verdad? Alejandra, ¿dónde está el 99? ¿Hola? ¿En dónde está ubicado el número 99 en este, en el Excel? ¿En qué celda? Está en la celda 5D. D5, muy bien. D5. Correcto. Verónica creo que es, no sé si me equivoco o me corrige. Ok, ¿dónde está el 908? Esta, S, S, S6. Muy bien. Por favor, mantengan su micrófono apagado y cuando les corresponda lo encienden, ¿verdad? Para evitar un poco el feedback y el sonido de su entorno. Veamos, Nelson, ¿dónde está el 54, Nelson? 54 está en la celda C7. Correcto, gracias. Cristóbal, ¿dónde está, en qué celda está ubicado el número 10? Hola, el número 10 está en la celda B7. Muy bien. Gloria Quintanilla, buenas tardes. ¿Dónde está el, ubicado el número 3? Cristóbal. Gloria. ¿Se encuentra por acá, Gloria? E4. Muy bien, excelente. Gracias. Diego, ¿dónde está el 789? Diego. F7. Hola, hola. Ok, Diego, ¿dónde está el, el, el número 77? ¿En qué celda está ubicado? En la D7. Ok, gracias. María Hortense contestó la anterior. Muchas gracias, María. Mauricio García, no sé si está conectado. ¿Dónde está el 45, Mauricio? Hola, el 45 está en la, eh, C, perdón, en la, eh, C3, perdón. C3, correcto, C3. Es verdad. Recordemos siempre hablar, eh, de la ubicación con el, la letra primero y luego el, el número. Mario Reyes. Sí, perdón, perdón, es que estoy en el celular y es muy pequeñito, pero la pantalla, perdón. Vaya, no, no tenga pena. Eh, Mario Reyes, el 78, ¿dónde está ubicado? Hola, está en D2. Correcto, gracias. Carla, ¿dónde está el 43? Carla, Eduardo, creo que es. Que está en la C6. Excelente, muy bien. Amilcar, ¿dónde está el 998? 998 está en la celda E5. Ok, eh, eh, quiero ver, eh, a, a Milcar Áviles, Áviles, perdón, eh, me parece que el micrófono apagado, ok, pero gracias. Eh, Lorena Márquez, ¿dónde está el 90, Lorena? Estará en la D4. Excelente, gracias. Y Kevin Villalobos, ¿dónde está el 6? Ah, denme un momentito, porque, ah, es la primera vez que uso Zoom, entonces no sé cómo agrandar la pantalla. Ah, ok, yo lo he hecho lo más grande posible por, para, para, para que ustedes tengan, eh, lo puedan ver mejor. Si está desde el celular, tiene que hacer como un pellizcado y hacia afuera. Ya, 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 eh, ¿qué número me dijo? El 6. El 6 sería, eh, B5. No, B4, perdón. Ok, B4, excelente, muy bien. Gracias Kevin, bueno, no sé si alguien se me quedó por ahí, ¿verdad? Vamos a continuar luego con, eh, la parte del, eh, de los ejercicios. Entonces, esta parte de la ubicación de las celdas creo que no es tanto, no va a ser tanto problema, ¿verdad? Pero ya vimos cómo podemos saltar de una celda a otra a través del cuadro de, eh, de nombres, ¿verdad? Vamos a seguir por acá. Tenemos acá, fíjense bien, eh, otra, eh, es la misma lámina, pero concerniente a lo que hice hace un momento. Me encuentro en qué celda ahorita, según la imagen acá, ¿en qué celda me encuentro? En la A4. Ah, muy bien. Bien, pero en el cuadro de nombres ya está otro, otra referencia. ¿A dónde me voy a mover? En nueve. Ah, en nueve. ¿Dónde está en nueve? En nueve es este, ¿verdad? O sea que ese cuadrito verde, al darle enter acá, me va a mover a en nueve, que es cuatro mil quinientos. ¿Sí? Estamos. Entonces, al presionarlo, obviamente, nos va a mover hacia esa celda. También hay otro elemento, eh, dentro de Excel que se llama el cuadro de diálogo IR-A. ¿Sí? El cuadro de diálogo IR-A, eh, se puede, puede ser muy útil cuando las hojas de cálculo se vuelven muy extensas. Entonces, podemos tener un libro, perdón, y poder contar con diez, con quince, con cincuenta hojas dentro del mismo libro y obviamente se nos hace un tanto complicado poder ubicar en algún momento alguna de ellas. Entonces, acá se muestran los pasos, ¿verdad? Para, eh, poder realizar la búsqueda o la movilización a través de la ventana IR-A. Hacemos clic en el botón buscar y seleccionar, dice, en la pestaña inicio. Luego hacemos clic en IR-A. Ingresamos o seleccionamos la referencia de la celda a la que se desea ir y luego se da clic en aceptar. Vamos a hacerlo acá. Voy a abrir acá Excel, ¿sí? Y vamos a venir por acá y en inicio decía por acá que debíamos de buscar el qué. Buscar y seleccionar, ¿vean? Le vamos a dar un clic acá donde dice IR-A. Ah, y nos aparece esta ventanita. No sé si la alcanzan a ver, ¿sí? Me, eh, me, me, me escriben por acá si lo alcanzan a ver. Si no, voy a activar la lupa porque ya esta ventana, si no la puedo hacer más grande. ¿Me confirman, por favor? En la compu se se miran. Ok. Ok, ¿y los demás? Si alguien tiene problemas. Sí, se miran. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, gracias a los que me están contestando. Ok. Vean que acá la ventanita tiene algunas opciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo doy doble clic a J10, por ejemplo, me mueve a J10. Pero, ¿y por qué será que tengo registradas estas opciones? Ah, es porque hace un momento yo usé el cuadro de diálogo, o mejor dicho, el cuadro de nombres para movilizarme. Entonces, Excel recordó las dos ubicaciones, miren, A1, J10, F6, ¿sí? Esas son las ubicaciones a las cuales yo me movilicé desde el cuadro de nombres. Por ejemplo, si me muevo, diga. Una preguntita, ¿cómo es que hace para que le salga ese cuadrito? Ok, menú, pestaña inicio. Ah, sí. Me muevo a la zona de edición, al grupo de edición, y en edición está una opción que se llama buscar y seleccionar. Ah, ok. Le damos un clic y ahí tiene que estar una opción que se llama ir a. Ya, ya, ya. Ok, muy bien. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo donde dice referencia, borro, y le digo, quiero ir a la celda E5, escribo E, y le doy la letra, el número 5, perdón, y le doy Enter, de donde estaba el cursor, el cursor ahora ya no es aquella barrita parpadeante. Ahora el cursor en Excel es ese recuadro que ustedes ven en la celda, y que me dice también que estoy en esa celda. Entonces, ahora estoy en E5. Si vuelvo a buscar y seleccionar e ir a, sí, obviamente vuelvo a la misma ventana, sí. Ahora, si yo hubiese hecho esto, por ejemplo, F7, F7, y le doy Enter, me muevo para acá, le doy buscar e ir a, vean que este, F6 creo que me puso. Sí, me va colocando algunas referencias de las que yo, con las que yo voy usando más seguido, sí. Entonces, con esta ventanita, usted se puede movilizar de celda en celda. Por ejemplo, si yo quiero ir a la celda XD3, creo que no la tenemos, ah, cómo no, acá está, acá está la celda XD en la fila 3, miren. Ok. O quiero regresar a la celda A1, miren. Sí. No sé si se va comprendiendo el uso de esta ventanita, sí. Ok. O quiero ir a la celda XD1, miren. Sí, ahí estoy en la celda XD1, miren. O quiero regresar a la celda A1, sí. Se fijan que de esa forma es que nosotros nos podemos mover a través de la hoja de cálculo, sí. Ya lo hicimos a través de las cursoras, miren, aquí estoy ocupando las flechas de izquierda y derecha, de bajar, de subir, miren, sí, estamos. También pueden usar las teclas que se llaman Page Up y Page Down, que están también cerca de lo que es el teclado de las flechas, sí. Aquí me estoy moviendo, sí, a través de Page Down, hacia abajo, y Page Up, hacia arriba, vean. Sí. Esto es la forma en la que nos vamos a movilizar. También nos podemos movilizar, fíjense bien, con las teclas Page Up y Page Down entre hoja y hoja. Por ejemplo, aquí estoy en la hoja 1, esta es la hoja 2. Presiono Control y luego la tecla Page Up, o sea, página hacia arriba, y me muevo hacia la hoja que está a la izquierda. Si me quiero mover para la derecha, ocupo Page Down, Control, Page Down, vean. Voy a habilitar el teclado en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Son estas teclas, miren. Yo presiono Control, que es esta tecla, y Page Up. Sí, quiero ver si no, quiero ver si lo podemos ver acá. Permítame, aquí está. Mira, en este caso, tal vez en el teclado de su computadora no va a decir Page Up, o Page Down, sino que va a decir Re-Page, o Out-Page, ¿sí? El Re-Page es el que me va a llevar a la hoja a la izquierda, y el Out-Page me va a llevar hacia la derecha. Si yo estoy ahí, por ejemplo, con Out-Page bajo, miren. ¿Ven? Y con Re-Page, subo. Prope, y siempre le tengo que escuchar el Control. Sí, si estoy de hoja en hoja, si estoy de hoja en hoja, sí. Pero si estoy en la misma hoja y quiero bajar, solo le doy Out-Page, o Page Down en inglés. Y si quiero subir, Re-Page, miren. Vale, entonces, para aclarar el Control, probate para pasarme de hoja a hoja. Correcto, ahorita estoy en hoja, ahorita estoy en hoja 2, presiono Control, y me voy a pasar para la hoja 1. Ah, vale. Sí, y si quiero regresar a hoja 2, Control, Out-Page. Ok. Muy bien, seguimos. Entonces, esta es otra forma del cuadro de diálogo ir a, para podernos movilizar. También ya les di algunas combinaciones. Control, Page Up, o Re-Page, para ir a la izquierda, de las hojas. Y Control, Page Down, o Out-Page, para ir a la derecha, de las hojas, de hoja en hoja. No en la hoja de cálculo, ok. Para movernos en las hojas de cálculo, ya vimos que podemos usar ir a, sí. Cuéntame. Ok. Eh, entonces, con ese, con ese, esas son las combinaciones como las más, eh, factibles que podemos estar utilizando. Eso es con el teclado. Con el mouse es mucho más fácil todavía. Vean, aquí está lo que les estaba mencionando de la, de la ventana ir a. Está en inicio. Buscar y seleccionar. Ir a, escribimos la referencia y le damos a aceptar. Y luego nos, nos vamos a movilizar automáticamente a la celda que queremos. Pero esto se hace, eh, esto no se hace en una tablita que, de 10, 12 estudiantes o 10, 12 empleados. Esto se hace cuando tenemos una base de datos bastante grande. ¿Sí? Ojo con eso. Atajos de navegación. Dice que Excel cuenta con distintos atajos que hacen más sencillo desplazarse por una hoja de cálculo. Estos se incluyen en la siguiente tabla. Y algunos de esos ya los estábamos viendo por ahí. ¿Verdad? ¿Sí? Fila abajo, fila arriba, una columna a la derecha, una columna, una celda a la izquierda. Si queremos ir a la, a, a la columna a en la fila actual. ¿Verdad? Esto quiero que lo revisen. Yo, eh, más tardecito se los voy a compartir. ¿Verdad? Para que ustedes lo puedan estudiar. ¿Verdad? Son algunas combinaciones. ¿Verdad? Por aquí está como abrir el cuadro de diálogo ir a, miren. ¿Vean? Control y y me abre la ventana ir a. Apúntenlo, ¿Verdad? Por ahí son, son tips o datos importantes. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con la tabla que vimos el día de ayer. ¿Verdad? Porque necesitamos terminarla. ¿Se recuerdan de esta tablita? ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien. Nos quedó calcular en este caso lo que era el pago por hora para las personas. ¿Verdad? Que están acá. Al final, ojo, lo que, lo que vamos a calcular acá lo vamos a, lo vamos a copiar en todas las demás hojas. Porque esta hoja la puedo reutilizar. ¿Sí? O la puedo copiar y pegar en otro lado y reutilizarla. ¿Verdad? Entonces, acá donde está, donde me encuentro en este momento. ¿Sí? Vamos a colocar una fórmula. Vamos, voy a ir adelantando porque cuando ya lleguemos al tema de fórmulas acá, ya se me va a ser mucho más fácil para que ustedes puedan poder, este, que ustedes puedan estructurar una fórmula. ¿Ok? Entonces, dijimos anteriormente que nos íbamos a basar con 31 días y 8 horas, ¿Verdad? 31 días, 8 horas diarias. O sea, que en los, en el mes, yo trabajo o me van a pagar 31 días a 8 horas por día. ¿Estamos? Entonces, ¿Cuánto vale la hora? Que me, eh, que me pagan regularmente. Pero, ojo, como estamos hablando de hora extra, ustedes más que nadie me podrán decir que la hora extra se debe pagar según ley el doble de lo que vale. O sea, si la hora vale 1.25, a mí me tienen que pagar 2.50 por hora extra, ¿Sí? No es lo mismo con el pago de días festivos o, o cuando a usted le dicen que ha trabajado días completos, eh, jornadas completas. Ahí es totalmente distinto porque la ley dice que debe de pagarse el doble más el 50 por ciento. O sea, eh, el, al, al 2.5, por decirlo así. Entonces, ¿Cómo vamos a estructurar la fórmula para obtener el valor de esas 8 horas que son extra? ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer? Quiero que, que lo voy a hacer en un blog de notas, para que me sea más fácil, ¿Verdad? Y lo voy a hacer basado en esta, miren, en esta celda, ¿Sí? Porque después solo voy a arrastrar la fórmula, ¿Sí? Y me estoy adelantando también con eso, ¿Ok? Muy bien. Pero algunos ya se imaginarán a qué me refiero con eso. Tengo el sueldo, ¿El sueldo está en qué celda? A ver, ayúdenme. E3. Correcto. Entonces, E3, voy a abrir dos paréntesis, por si acaso. E3 entre 31 días, ¿Me va a dar qué? Ese E3 entre 31 me va a dar lo que me pagan por. Por día. Por día. Y si a eso lo divido entre 8, eso me da el valor por. Hora. Correcto. Hasta ahí, ¿Se ha logrado entender lo que he hecho? Sí. Ok. Ahora, ¿Dónde están las horas extra? En la G. En G, ¿En G qué? G3. Ok. Entonces, lo que vale la hora, lo voy a multiplicar por lo que está en horas extra. Entonces, pongo por G3. Y ahí estoy multiplicando lo que esté en las horas extra por lo que vale la hora, según mi sueldo. ¿Estamos? Sí. Ok. Pero, me falta algo todavía. ¿Qué me falta? Que la ley dice que las horas extras se pagan. Doble. Doble. Entonces, pongo por dos. Mira. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que debo de poner allá donde dice pago hora extra en esta fila. Pongámosla. Bueno, yo la voy a copiar ahorita porque ya la tenemos aquí hecha. Voy a borrar esta que está acá y voy a poner esto. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar de horas extra, de pago de horas extra para este usuario, para este empleado? Ahorita está cero. Y como es cero, todo un número multiplicado por cero me va a dar. Va a dar cero. Exacto. Entonces, este señor no va a recibir ningún pago porque tiene cero horas extra. Voy a arrastrar esto para acá y voy a copiar esto para estas. ¿Hola? Se puede poner en la fórmula que la estaba copiando. Ah, ok. Ok, ok. Ahí está. Tómenle captura si pueden, ¿verdad? Si tienen en grande la pantalla, en su pantalla, tómenle captura y lo pegan en Word y ahí lo van. Lo van teniendo. Igual yo se los voy a compartir otro momentito, no hay ningún problema. Ok, entonces ya tengo el valor del pago por hora. Lo voy a hacer en el de abajo, ¿sí? En el de abajo ya lo tengo y me va a dar como resultado también cero dólares. Ok. Ok. Ahora, vamos a ver con este que sigue a continuación. Igual, abrimos dos paréntesis. El sueldo entre 31, entre 8. Vamos bien, ¿verdad? Sí. Por el número de horas que está acá por 2. ¿Cuánto me va a dar? Veamos. Uy, me va a dar una cantidad de decimal. Vamos a reducir. Para reducir decimales, vean acá, le vamos a dar esta disminución, disminuir decimales. Vean, le vamos a dar tantos clics hasta que nos ponga... Solo dos decimales, digamos. Solo dos decimales, correcto. Pero ya le voy a enseñar otro truquito que nos va a ayudar de una sola vez, porque como eso es dinero, ¿verdad? Creo que ya por ahí alguno me mandó una captura donde ocupó ese estilo. Entonces, creo que ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces, se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces... Profe, ¿puede repetir la fórmula esta, la última? No hay ningún problema. Lo que estoy haciendo solamente es la misma fórmula, pero solamente le estoy cambiando el número por la fila. Ahora, vean, ¿sí? Aquí era E3, G3. Aquí es E4, G4. Entonces, aquí es E5 y G5. Solo el número está cambiando, ¿sí? Ah, ya, 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 sí, ya. Esto, esto cuando ustedes aprenden a hacerlo de forma automática, se pierde en este sentido. ¿Por qué? Porque se acostumbran a hablar la primera fórmula y no se dan cuenta de lo que pasa en las siguientes líneas. ¿Sí? Y es que en las siguientes líneas el número es el que va variando. ¿Sí? ¿Ok? Preguntas hasta acá de cómo hemos hecho para obtener el pago de las horas extra. Ahora, esto nos va a servir porque más adelante vamos a hacer una planilla de pagos más compleja. ¿Preguntas? Bueno, les voy a tomar captura por acá. ¿Preguntas? Ok, gracias, Cristóbal. Ahí les acabo de compartir en el grupo la imagen esta, ¿verdad? Con sus, con su fórmula. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, como les he dicho de que ustedes tienen que hacer al menos unas, unas ocho o diez. Esta porque es cortita pueden hacer unas seis o siete. Vean lo que vamos a hacer. A la fórmula, a la primera fórmula que ya sabemos que está correcto, la vamos a arrastrar. ¿Qué es lo que hace esto? Al colocarme en esta, en esta posición y le doy un clic, yo puedo arrastrar hacia, hacia, hacia abajo. Y la, y la fórmula se va a copiar para cada fila. Ahora, soltamos y miren, para ocho horas le van a pagar veinticinco veinte, para once horas treinta y cinco, para quince cincuenta y cuatro, ¿verdad? Pero ¿por qué algunos que tienen menos horas le van a pagar más? Ah, es que también depende del sueldo, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta ahí? Como aquí yo tengo una fórmula también, ¿vean? Entonces lo que voy a hacer es arrastrarla, miren. ¿Sí? Y, y lo que yo les decía de cuando hicimos la primera parte y nos pasó esto. Como todo esto es dinero, miren, vamos a seleccionarlo dando un clic desde sueldo, desde el primer sueldo hasta el último sueldo total. Y esto que estamos haciendo se llama selección de rango. ¿Sí? ¿Vean? Lo voy a repetir. Clic sin soltar, sin soltar el mouse. ¿Vean? ¿Sí? Me voy a mover despacio, porque nadie me está siguiendo. En este momento yo vengo y suelto el mouse. Y en ese momento yo he seleccionado un rango. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Acá en número está esta opción. Formato de número de contabilidad. Y le vamos a dar clic acá para que todo se convierta en dólares. O sea, que los datos que estamos metiendo son el dinero. Y automáticamente, vean, Excel me gestiona dos, dos decimales después del punto. ¿Sí? Y ya me queda bien bonita mi tabla. Miren. ¿Sí? Profe, explique otra vez para ponerle el signo de dólar. Por favor. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que saber cuáles son las celdas o cuáles son los elementos que tienen que llevar formato de moneda o número. O en este caso de dinero. Como todo esto, el sueldo, el bono. Ah, perdón. Esto no es dinero. Perdón. Ahora esto no. Exacto. Entonces, ellos son números. Entonces, puedo hacer esto. Miren. Voy a dar clic y selecciono primero sueldo y bono. Suelto. Presiono control del teclado. Y luego desde pago de horas extra hasta sueldo total en la última fila. Y ahora he seleccionado dos rangos. Miren. Dos rangos distintos. Dos rangos separados. Eso se puede. Porque ahí lo estoy haciendo. Y entonces aquí venimos y en la ficha inicio, en el grupo de número, acá está la opción formato de número de contabilidad. Le damos un clic y acá si usted tiene bien configurado su máquina, tiene que decir el salvador español y el signo de dólar. Le damos un clic y automáticamente a todas estas selecciones les da el formato de moneda. Estos son números. ¿Ven? Los vamos a centrar para que se vean bien. ¿Sí? ¿Pregunta? María, perdón. No, todo está bien. Ya lo puedo hacer. Ok, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Preguntas acá. Porque voy con la tarea de hoy. O sea, ustedes van a terminar esa tabla. ¿Sí? Ustedes van a terminar esa tabla. Así como está ahí, creo que les tiene que quedar si ocuparon los mismos datos. Ok. Preguntas. No hay preguntas. Para este grupo tengo contabilizados 22 personas menos 7 personas, ¿Verdad? 22 personas en el grupo menos 7 personas del staff. Son 15 personas las que deberían de estar con nosotros, ¿Verdad? Creo que nos hizo falta una persona. Bueno, estamos bien entonces. Preguntas con el ejercicio. Vamos adelantando un poco. ¿Sí? Vamos adelantando un poco porque necesito, ¿Verdad? Vamos a este ejercicio que estamos viendo. Lo vamos a. Vamos a crear una verdadera nómina. Ok. Por ahí he recibido un mensajito. Vamos a ver. Muy bien. ¿Quién me lo mandó? Permítanme. Ah, yo aviso. Es Carla. Muy bien. Gracias, Carla. Dígame la pregunta. Excelente, Carla. Dígame. No sé si era Mauricio. Hola, hola. Fíjese que este. Hola. Dígame. Fíjese que este. Estoy corroborando aquí, pero la tabla al final. No me da los mismos motos que le parecen a usted. Y acabo de corroborar. No sé si es un error o algo. Así le voy a mandar ahorita en WhatsApp. Ok. Mándenme ahorita, por favor. Vamos a revisar ahí. Una pregunta. ¿Esos ejercicios jóvenes, la tarea se deba a enviar o solo la fotografía? Solo la fotografía. No hay ningún problema. Voy a designar un pequeño drive para que lo puedan estar subiendo sus ejercicios. ¿Verdad? Y para poderlo revisar con un poquito más de detenimiento. Pero va a ser hasta la otra semana. ¿Ok? Porque esta semana solamente es prácticamente introductoria. Pero, como les digo, me estoy metiendo de allá a que comprendan la constitución de las fórmulas para no atrasarnos más adelante. Y lo hago porque, por experiencia propia. Veamos. 3.50. Ajá. 4.35. 5.44. 5.96. 5.44. 5.22. Quiero ver. Este es el que me mandó. Mauricio, ya me lo mandó. ¿Cuál es el suyo, Mauricio? Ahorita. Es el, creo que, es el tercero de abajo arriba. Que tiene unos corazones, su ícono. No. No. Creo que dice Guti, creo que dice. Ah, ok. Este, vamos. Dice que en los últimos dos, es que veo que hay una diferencia. No sé si estoy mal o qué, pero no hay más. Creo que sí está bien. Solo en los últimos dos. Que creo que me da otro monto. Sí, tiene que revisar que, revise dándole F2 ahí. Mire. Revise ahí, posiblemente. Ah, ya sé lo que pasó, Mauricio. Ve acá. Usted está sumando el día, las horas. Y no sumó el bono. Es el bono el que tiene que sumar. Entonces, haga lo siguiente. Verifique que la primera fórmula sea igual que esta. Mire. Verifique. Si es así, haga esto. Mire. Le da un clic acá y arrastrelo hacia abajo. Y le tiene que dar los mismos valores. ¿Sí? Veamos por acá. Cristóbal creo me mandó algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí estamos, Cristóbal. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Ok. ¿A dónde me hubiera que verificar? En la primera fórmula. Esta fórmula que les estoy mostrando acá en pantalla. Verifique que diga E3 más F3 más H3. ¿Cuál es? En la primera. Para que le aparezca la fórmula, solo dale F2. Mira. Me aparece E3 más F3 más G3 más H3. No. Vea. Vea cómo está mi fórmula. Por eso tiene algunas que no le dan, porque usted está sumando las horas extra. Y estamos solamente sumando el sueldo, el bono y las horas extra. El par. Ok. Le quito G3 entonces. Sí, quita el eje G3 y tiene que decir E3 más F3 más H3. Ahí está. Ahí está. Ok. Muchas gracias. Dele Enter, ¿verdad? Y copia la fórmula para todas y le tiene que corregir los valores que estaban inconsistentes por ahí. Correcto. Ya funcionó. Gracias. Ok. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos con la tarea. La tarea va a ser sencilla. Fíjense bien. Vamos a ir completando un poco más esta tabla. ¿Sí? Le voy a decir lo siguiente. Vamos a insertar dos columnas en medio de eso que ya tienen ahí. ¿Cómo se inserta una columna? Miren. Se van a ir a la columna o a la siguiente columna de donde quieren. Que se inserte la columna. Por ejemplo, después de pago de horas extra, quiero insertar una columna. Entonces, si estoy en pago de horas extra, me tengo que ir a sueldo total. Entonces, le voy a dar un clic derecho y le voy a dar insertar. Mira. ¿Se fijaron? Y como quiero insertar otra columna, una segunda columna, le doy aquí mismo en la columna vacía. Clic derecho. Clic derecho, insertar. Mira. Estamos. Entonces, acá le vamos a poner días festivos. Festivos y pago. Días festivos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar días festivos trabajados. Entonces, los que tuvieron bono, trabajaron solamente dos días festivos. Bueno, ojo aquí. Si les aparece dólares en esta columna, para quitarle eso, le vamos a dar clic acá. Le vamos a dar en general. Para que convierta el valor en número normal. ¿Sí? Entonces, este valor, los que tuvieron bono de 50, solo elaboraron dos días festivos. Acá en número, en la ficha de inicio, en el grupo de número, aquí seleccionamos la columna. Y aquí donde, donde está esta flechita, aparentemente se filtró como número. Entonces, lo vamos a convertir en general. O también lo pueden poner como número. Pero le va a poner los decimales. Y yo no quiero los decimales. Por eso lo ponemos como general. ¿Miren? ¿Sí? Ahora. Y ahora, este, vamos con los que sí, con los que trabajaron, con los que sí hicieron horas extra. Entonces, en horas extra, les vamos a poner, en días festivos, que elaboraron cuatro días. ¿Sí? O sea, cuatro días festivos. O sea, que estos, estos empleados fueron sumamente proactivos. ¿Ok? Ahora, la tarea de ustedes, ¿sí? Es. Ay, aquí me faltó uno, perdón. La tarea de ustedes es colocar la fórmula que hace falta acá. ¿Sí? ¿Y cuál es esa fórmula? Se las explico sencillo. Es la misma que está acá. Solo que sin el, el, este. Y en lugar de dos, tienen que ponerle 2.5. Si alguien se me quedó con la explicación ahorita, recuérdense que puede venir a ver el video, ¿verdad? Para poderlo complementar. Y acuérdense que esto va a ser dólares. ¿Sí? ¿Estamos? Profe. Ajá. Póngase otra vez en la fórmula, porfis. Aquí. Para, para pago. ¿Y por qué solo vamos a quitar el 8? Solo vamos a quitar este 8, ¿verdad? Y el paréntesis, porque obviamente ese paréntesis es para encerrar la división entre días y horas. Y como solamente queremos el valor por, por día, entonces sería E3 entre 31 por G, aquí sería por I, I3 por 2.5. Así sería la fórmula. Se la voy a poner en el chat. Sí, igual G3 entre 31, eso que ya lo dividimos por I, I3 por 2.5. ¿Por qué por 2.5? Porque se pagan al doble más el 50 por ciento. ¿Sí? Entonces, esa fórmula que les acabo de poner es para esta celda. Miren. ¿Ok? Y aquí, ¿qué van a hacer para que se, para que termine de funcionar esto? Le vamos a agregar el J3. Mira. ¿Ok? Así es que se los dejo ahí de tarea para que ustedes lo terminen. Y aquí les doy cómo deberá de quedar. Miren. Oye, aquí permítanme. Permítanme. No es J3, es, perdón, no es G3, es E3. Perdón, ahí, corrigen. Sí, perdón. Vamos a corregir. ¿Ok? Esta no. La segunda es la correcta. ¿Ok? Y aquí arrastro, miren, arrastro ambas. Miren. Y automáticamente ya aquí están los sueldos. Les voy a compartir cómo queda. O alguien que me le tome captura, por favor. Sí. Y es, la segunda es la correcta. Correcto. ¿Quién fue? Veamos. Mario. Muy bien, Mario. Excelente. Gracias. ¿Verdad? Vamos a, les voy a pasar el enlace de la asistencia, por favor. No se les olvide que tiene un cierto tiempo. ¿Verdad? Y colóquenle bien la fecha, por favor. Algunos por ahí me le estuvieron poniendo mal la fecha. ¿Ok? Muy bien. Así que les dejo la tarea por ahí. Si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar hasta acá. ¿Verdad? Les agradezco mucho la asistencia. Si hay alguna otra duda o algo, ¿verdad? Me lo pueden hacer llegar ahí a través del WhatsApp. Estoy a sus órdenes. Gracias, Kevin. Espero, por favor, se registren. Gracias. En la asistencia. Hola, hola. Hola, hola. Mire, una pregunta. Diga. Yo me metí ayer al aula virtual. Sí. Y estuve trabajando en los casos y los exámenes que salen ahí, viendo los videos. Ok. Y hay una parte que nos pide que descarguemos un archivo y hay como unas tablas. Este todavía no lo trabajamos o no sé qué tenemos que hacer ahí. ¿Cómo no? Vaya, lo que sucede es que yo trabajo la teoría y la práctica paralelo al contenido, pero no son los mismos ejercicios. Ustedes deben de practicar lo que en el video se les explica. Ok. Ok. Eso es solo para practicar entonces. Correcto. Lo de los movimientos, del mouse, del teclado. Por eso ustedes deben de ir a la par de esa teoría, con la teoría que yo les coloco, porque es la misma. Solo que yo no tomo esa información de ahí porque, o sea, la mayoría no entraría a las clases, por decirlo así. Entonces, yo coloco información igual de la plataforma, pero diversificada para ayudarles a ustedes a comprenderlo mejor. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Ok. Si no hay ninguna otra duda, pues nos vemos el día de mañana. Por favor, traten de hacer el ejercicio. Vean, ya con este día tendrían que estar viendo el video 1 y 2 y trabajando en los primeros dos ejercicios de la plataforma de la semana 1. Y con ver, y con trabajar los videos 1 y 2, podrán realizar los laboratorios 1 y 2. Diga, Kevin. Eh, dice que, bueno, yo me metí a lo de la asistencia y me sale registro de asistencia 6, 7. No me deja como. Sí, ahorita, permítame que, como está en configuración, ahora sí, del F5. ¿Sí? Ahora sí, ya les va a permitir, ya permite respuestas. Sí, sí, ya. Ok. Bueno, chicos, un placer haber estado con ustedes en esta tarde. Dentro de un momento les comparto la presentación para que la estudien y también que aproximadamente a tipo 2 y media ya va a estar este video en YouTube y ahí se los comparto yo a ustedes en el grupo de WhatsApp. Feliz tarde. Gracias. 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 Bueno. Bueno.